Bienvenidos linkeros y linkeras al segundo vídeo de esta miniserie de Need for Speedhead Prácticamente no he jugado nada del vídeo anterior, os dije que iba a ser unas cuantas misiones Solamente he hecho dos o tres, pero ya quiero compartir con vosotros la llegada del nivel 30 Y luego la misión esta que tenemos pendiente, que no la podemos hacer porque todavía no somos nivel 30 He decidido comprarme ya el Porsche, no me lo acabo de comprar porque lo que he hecho con el Aston Martin que tenía este Lo he convertido en un coche de campo a través y entonces ya, fijaros que está la suspensión un poco más para arriba, más levantadito Y este coche se va a convertir en el de campo a través y que tampoco es que sea la estética de campo a través Pero bueno, mira, por ejemplo esto, estáis viendo las características, las furgonetas Estáis viendo que el puntito blanco de base está en el campo a través un poquito para arriba, orientado hacia esa zona Entonces claro, esos tipos de coches están para ese campo a través Pero bueno, que luego, es verdad que ese tipo de coches se te van a quedar mejor para el campo a través Porque aparte de todas las cosas que le puedes tunear, pues ya de base viene un poquito más levantado para el campo a través Pero bueno, de momento el Aston Martin se va a quedar como ese tipo de coche Porque he hecho unas cuantas carreras y no he tenido problema en ganarla Y por fin vamos a comprar el Porsche 911 SX del 2018 con 285 de media, ¿vale? Recordad que me enteré del coche que fue este, Aston Martin DB11 con 249 Pues prácticamente casi 40 más de mejora, el 285 Pero esto, un tuneador máximo va a correr que lo flipa Y me gusta esta versión, es que el color no lo voy a tocar, es que el color no lo voy a tocar Tío, me encanta ese color, vamos, me flipa Y prefiero el normal que el descapotable, tío No me convence mucho el descapotable Aunque esa raya en negro en medio también lo tiene este, ¿no? Sí, vale, pues mira Compramos el Porsche, chicos y chicas Y usar el nuevo coche Y nos vamos a un garaje Ahí está, escucha esto, tío, mamá mía, tío Vaya color, tío, es que no voy a cambiar el color para nada, vamos Bueno, voy a dar una voltecita, aunque ya lo siguiente que va a ser Lo que lo vamos a hacer, bueno, voy a ir hasta aquí Sí, tengo ganas de ir hasta ahí Y... Dios, cómo empuja esto la Virgen Mamá mía, cómo empuja eso y eso que no tiene Y eso que es de serie, ¿sabes? Es que lo guapo de Nifros Pied Los cambios de... Que bien se nota el manejo de un coche a otro En plan, hostia, este corre más que el anterior Se nota mucho eso, tío Cuál corre más y cuál menos, ¿vale? Y, bueno, sobre todo El anterior capítulo se me olvidó a hablar del mapa La ambientación del mapa, como estáis viendo Es como... Creo que se llama Palm Beach Palmera de playas, como quien dice Y nada, está orientado, como quien dice, en eso En la época de... O sea, en una zona de playas De época surfera De muchas palmeras Buen rollo y demás Y la verdad que está guay Le pega mucho esa ambientación Así es que, tío Hostia Y nada, y eso Y está bastante guay, vamos Así es que este tipo de ambientación De playeros De palmeras De todo veraniego y demás Está bastante guay Y, guay, chaval Qué ganas tengo de meterle De todo a este coche, tío Mamá mía Es que, tío, es que es un juego nuevo Cuando tienes un coche nuevo, tío Y chucho, cómo derrapea Cómo, cómo derrapa Guay, es que va solo, tío Es que va solo, tío Mamá mía, tío Qué gozada, tío Es que es un juego nuevo, tío Cada vez que... Estéticamente, mamá mía Las llantas, sí, es verdad Que se las voy a cambiar Pero, uff Esto es un neón amarillo Se le va a quedar de puta madre, tío Bueno, sí Porque no sé si las llantas Si me dejan cambiar ese filo de color El filo ese de color que tengo ahí Se lo cambio Si no, se queda tal que así Ese filo de color que tengo ahí Si me dejan cambiarlo Supongo que sí Porque, bueno Es que ese es el tipo de llantas que tienen Pero, bueno, vamos a ver Lo que sí voy a hacer Bueno, vean Vamos a empezar por la estética Chicos y chicas Que dije yo que algún día Os iba a traer un vídeo Sin detoneo de un coche Pues, hija mía No eres la única que te encanta Pues eso Vamos a hacer Lo que dije Pues en este vídeo, ¿vale? Vamos a A tunear esto Y luego ya Lo vamos a Aquí está A hacer la misión de la carrera Mira Vale Pues Hostia, es que Descartar cambios Es que está negra ¿Vale? Editar pintura Esta es la Sí, esta es la secundaria Es que Es que me gusta tal cual, tío Es que me gusta tal cual Lo que pasa es que Si cambio ya la llanta Claro Ya cambias el coche entero, tío No puedo poner las más grandes Ah, no puedo poner las más grandes, tío Y llanta Editar pintura primaria No, es que no sé cómo se llama Claro, no sé cómo se llama Ese tipo de pintura Para dejarla igual Pero bueno Venga, vámonos con la estética Ahora sí, eso ya lo vemos ¿Qué es lo que cambiamos? Vamos a empezar con el maletero Bueno, las lunas como siempre Esto no vale dinero Negro del todo Nada, tenemos 344.000 Ay, no puedo cambiar el maletero, tío El capó Hostia, no puedo cambiar nada, ¿no? O es que embellecedor Ah, mira No, a ver si se va a quedar Hostia, pero qué raro No puedo cambiar prácticamente nada, tío Sistema de sonido Pero, wow Entonces tú vienes sin deser Y no puedes cambiar nada, ¿no? ¿Qué va, tío? Hostia, cómo me han engañado, ¿no? Lol Solamente puedo cambiar el color Y ya está Bueno, pues nada Y no es que No es de esto de De que, por ejemplo Vaya desbloqueando cosas Y más adelante pueda Eh, tunear más cosas Que va, que va Yo creo que de primera ya Si no Si no puedes tunearlo Ya no puedes, ¿eh? Hostia, tío Qué varapalo, ¿no? A ver, no tirar dinero Porque, vamos Estéticamente me da igual el coche Lo que me importa Es la prestación Para Para los niveles De De las misiones Pero, tío Qué pena, tío Que es que no puedo tocar nada Ni el capó Ni las luces Ni el alerón Ni nada, tío Que viene así de fábrica Y no te deja ni siquiera tocar Buah, qué pena, tío Bueno, a ver Qué podemos hacer aquí Los motores Eh, nivel Mira, esto se te bloquea Nivel 31 Hostia, pues puede ser Que me Nivel 31 Y este está 293 296 Si llegamos al 31 Tendremos un mejor cigüeñal Esto también Nivel 31 293 Si, pero claro Es que aún así Necesito ahora Una de cual Me voy a gastar el dinero Para ponerlo en lo máximo Y luego ya Fijaros en la media Cómo vamos subiendo A ver hasta cuándo llegamos Hasta cuál Porque el El de este Ya hemos superado los 300 El Aston Martin 307 Lo máximo en todo El Aston Martin Creo que lo he dejado en 200 Y algo, ¿no? Creo, no sé Ahora si eso lo miramos Uff, 340 Esto, nivel 39 Bueno, ahora mismo 324 Doble tubo al compresor Para producir Esta a alta velocidad Pero pierda Baja velocidad Le cuesta cargarse Un doble tubo al compresor Utilizar un tubo pequeño Debería La potencia más Se tiene inferior Que si se usa Un solo turbo Voy a coger Este 41.000 Uff, cuidadito Que esto ya vale dinero Que al final Que al final no gastamos Un depósito de 4 kilos Venga, un depósito de 4 kilos Una vez que se active No se puede desactivar Vale, y esto 339 He visto Hay un 340 Suspensión de competición Bufo Esto pasa Me parece Sí 339 El de competición Esto va a ser Enfocar la competición Equipar artículos Comprar duplicado Ah, mira Tengo ya uno Entonces lo equipo Lo equipo Lo equipo No me gasto el dinero Perfecto Ya tengo por ahí uno Los frenos Vale Esto también Los neumáticos Que van a ser El icono que estáis viendo abajo Ya se pone la banderita Esto del embrague La suspensión esta De De carreras de campo Y De competición Venga, sí Abajo a la izquierda Hasta abajo el punto Prácticamente O sea, pero Embrague Comprar duplicado Que ya lo tengo instalado El de élite 5 marchas 342 Y a ver Diferencial Aquí te van Podemos aumentar Unas cosillas 343 Diferencial de rally Un diferencial De competición Venga, vale 343 Y a ver Cómo está el Daston Martin Lo hemos dejado en él Mira, el Honda A219 El BMW El A219 El A219 El A219 A219 Y A219 Y A219 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 Y este A219 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 O sea 60 más de media Que ahora es que no ha merecido la pena Pero es verdad que no me ha gustado mucho Joder, me parece que he tenido la sensación de que De que tirar dinero Porque es que no puedo cambiar nada Tío El nitro rojo Verde o azul No tengo el El nitro amarillo Tío El neón si lo quiero amarillo Tío Que es este de aquí Bueno Es naranja Hostia no, venga Si naranja Naranja Camarillo no lo tengo Pero bueno Venga naranja Suspensión automática Es una tontería Es una tontería en verdad Pero bueno Los clas son Algunos graciosos Humo de neumático Venga el humo rojo Tío No se puede naranja todavía Y el color de nitro Venga rojo también Vale pues Todo esto gastado Y ya no voy a Tocar nada de De aquí No me deja nada Las ruedas Es verdad que las cambiaría Pero No se Tengo el miedo Es que esas ruedas Molan también No me dejan tocar El tamaño Pero bueno Y nada Y esto pues Recarga de nitros Y eso Y lo de que No me hagan tanto daño Nitro por rojo Reumático Aumento No Reducción de daño Este Vale chicos y chicas Pues listo Esto ya tiene que correr Que flipas Y vamos a salir por la noche Para hacer una pequeña misión De nada O sea una pequeña carrera Conseguir la reputación suficiente Para llegar al nivel 30 Y directamente Nos vamos a hacer La misión esa De historia De esa chica Y ya damos por fin Enresado el vídeo De este capítulo De Need for Speedhead Vamos Que va a ser cortito Simplemente yo que esperaba Que esto me dejaran tocarlo más Tío Pero bueno Se ve que no Y que podemos hacer De Esta me la he pasado Mira aquí está Mira voy a ir A esta por ejemplo Venga a esta por ejemplo 4500 de De nivel He conseguido unas mejoras chulas Ven a correr Y tal vez consigas una Mira esta Esta es la que me acabas de hablar Es la rósnica Esta muchacha de gafa Morenilla ¿Ves? Y esta es la de La del campo otra vez Vale Estas son las que te ponen En el campo otra vez Y te No disponible por la noche Vale Bueno pues venga Vámonos Y ahora cuando cambia Tío Ahora ya no porque Estás acostumbrado Pero la sensación De antes de primera Tío Que aquí estoy viendo Un flamingo Flamenco Aquí Dentro de la casa ¿No? Sí Recompensa 2500 de fondo 5002 de De reputación Vale Cada uno que te dan También Te dan algo Tío Mola Tío Madre mía Como guapo Que guapo Está el coche Normal que no Hostia Que me he equivocado Normal que no te dejen Tocarlo Porque claro Como han A un modelo Que ya viene así Sabes Que no es por la marca Porque 20-20 Hay otros porches Que te dejes a tocar ¿Sabes? Pero Que eso Que no A lo mejor No No le interesa Mucho a ellos Que Que se pueda tunear Y lo dejan así De fábrica Y ya está Tío Pero es una pena Tío Y nada Vamos a correr Esa carrera Pequeñita Estáis viendo Que siguiente nivel Necesito O sea 1638 Y ya hemos conseguido Esta noche 1469 Entre coger El flamenco Y demás Tío Esperamos Que esto A velocidades cortas Tío Como empuja Esto Madre mía Chaval Ya nos sorprende Como antes Pero bueno A altas velocidades Si vamos a ver Ahora Cuanto puede coger El tío Vale Ya hemos llegado A ver si Es suficiente Como para Yo creo que sí Porque me daba 4000 de reputación Y con los 1400 y pico Yo creo que sí Vamos Que luego Con la Mira 4015 Y tengo 1400 Ya sería 5500 Uf Harían falta 1000 más De reputación Pero si nos persigue La poli Alguna mejora O lo que sea Luego de reputación O algo multiplicado Después de esas Que sí Que lo consigamos Y solamente Haga falta Correr una carrera Si no Corréramos otra Y nada Ya está Luego ya directamente A la misión de historia Vale Bua tío Qué guapo Y ya después De este coche Buf Ya no me interesa Apenas comprar Ninguno Ya super O sea Mejorar este A tope Y con este Me pasaré el juego Porque es que me he enamorado Tío Y Y ya está Y poco más Tío Los neones Esos que parpadean Tela ¿Has visto ese neón de ahí? Si es verdad Que tendré que ver Algún Alguna guía O algún mapa De De dónde están Todos los flamencos Y demás Tío Porque es verdad Que todos los neones Al menos Lo que son los carteles De los saltos Y todo tío Es un coñazo tío Y no es que me guste mucho Aunque te dan unos coches Que flipas Pero Que no Que no Que a mí lo que me interesa Es los flamencos Así es que La guía de los flamencos Es verdad que Que la conseguiré O sea Me la veré Y Intentaré tener Estos los flamencos Tío Conseguí el coche Que me dan de De Demonificación Por tener todos Pero Más que nada Por los neones Que te dan Tío Que es que Desbloquean Unos neones Súper guapos Tío Y Uff A mí creo que Me gustan los neones Hostia Que me he equivocado Bueno Hostia Hostia Me voy al agua Uff Estas velocidades cortas No veo como empuja Que ya estoy a 180 O sea Corre más que las con Marte Uff Que guapo esta zona Con los neones A su arriba Y Si si Esto a distancias cortas Esto es lo que me gusta a mí O sea Prefiero un coche Que responda En marchas cortas Tío Antes que uno de A velocidad A punta Y a No no Yo creo que Me gusta más A aceleración Y me gusta más El manejo A las marchas cortas Tío Que prácticamente luego Siempre estás en marchas cortas Entre que das una curva Tienes que frenar Entre que te has chocado Lo que sea A ver cuánto tiempo De respuesta tienes En plan de salir disparado Tío Como yo llamo Y me gustan más Los coches así Tío Que tengan más Más respuestas En marchas cortas Antes que la velocidad También mola Pero bueno Luego en casi ninguna carrera Va a poder lograr Ponerte A la velocidad A punta Porque hace falta Una recta Bastante larga Vale Pues esto Lo vamos a acabar ya Le sacamos Casi un kilómetro Que arriba a la izquierda Vais viendo Cuanto lo sacamos No sé cuánto es La velocidad máxima De este Pero a mí Los 301 Lo hemos pillado Uff Hostia Que he hecho Madre mía Me la he liado Piezas fundamentales Un nuevo Ah Entonces Mira Ya hemos llegado Al nivel 30 Si Habéis visto Vale 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 Eh Que iba a hacer Ah Quería ver los reglajes De este coche Tío Eh Velocidad punta Eh Aquí está 366 Hostia Pues ponía 370 En el Aston Martin Creo que sí Bueno pues Eh Eh Vámonos aquí Subimos de nivel Chicos y chicas Y nos vamos a la misión Arreglamos el coche Que cada vez que nos metemos En el garaje Los daños se arreglan Que estáis viendo Que arriba Eh Abajo a la izquierda Esa especie de 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 Círculo O sea De Media espiral Que hay a la izquierda Al lado del velocímetro Eso es La El daño que tiene Estaré viendo La llave inglesa Que está abajo Y demás Es icono de reparación Esos son los daños Que tenemos Que cuando se rompe El coche entero Te lita Vale ¿Dinerito hemos conseguido? No No hemos conseguido nada Vale Aquí ya es que ya prevé Que nos van a dar Multiplicado Y ya sabe Que vamos a subir El nivel Un 1,5 Entonces ya Nivel 30 Conseguido Perfecto Ahora salimos Por la noche Vamos a salir Por la noche Y hacemos La misión Esa de modo historia A ver en qué punto Estamos Si falta mucho Falta poco No sé en qué momento Estamos La verdad Y Nos tenemos que ir Aquí Y Solamente es por la noche O por la mañana Tío No lo sé Tío Me cago en la mano Que no me dé Ahora Joder Misión de campaña Infringiendo la ley Sigo estando de noche Supongo Y si ha sido Un viaje rápido Saldré por la noche Es que no sé Si es por la noche O por la mañana La misión Supongo que saldrá Por la noche Porque la estoy viendo Por la noche Claro sí Que luego Si le das al mapa Por la mañana Desaparece el icono De la misión Vale Venga a ver qué tal Porque como os dije Hay tres personajes malos Uno así morenillo Jovencito Ah no Pues por la mañana Luego una Que es la que Como quien dice No le está gustando mucho Cómo está funcionando La brigada De la policía Y es la que ha sido El chivatazo La que nos ha dado Unas pistillas De cómo pillar a los demás Y luego el comisario Ese Grande Y luego está Esta chica Del modo de historia Para De la parte buena Esta chica Su hermano Luca Creo que se llama Mami Disponible de noche Iniciar Ah bueno Vale Me cambia automáticamente El tiempo Vale Pues a ver qué tal En qué punto estamos Porque la última misión Hoy está el coche De su hermano Tío Ana Che que cochazo Tío Vamos Sobre los camiones Que buscábamos Han visto uno Yendo hacia los muelles Mercer tiene que estar Sacando los coches De la ciudad Bueno ¿Cuál es el plan? No podemos llamar A la policía Mercer tiene ratas Aquí voy a estar atento Aquí voy a estar atento ya Porque es la misión De historia De avance Y quiero entrenarme Pueden contar con los dedos De una mano No necesitamos más Solo tenemos que distinguir A los buenos De los malos Modo más fácil de hacerlo Es juntarnos a todos ¿En serio? Tío que bien respondido Una leyenda A marchas cortas Se va a liar Pero bien La misión anterior Molo mucho Que había que recuperar Un portátil Mientras que estábamos Conduciendo Al lado Tenía que enviar A nuestro compañero Una información Por el portátil Y estaba Molo la verdad Que molo Pues tradúzame bastante A ver Aquí es que no se puede cambiar Esto me parece ¿No? Es que estaba buscando El mando Artículo especial El círculo ¿Vale? Es que casi nunca Lo utilizo Que tenemos ahí Uno ¿Sabes? Y Y nada Viene bien Mira Justo que concentración De coches Ahí está Mi porche Bueno Mira Esa es Luca Nos aseguraremos De llamar la atención Tengo una lucecita Ahí debajo Súper guapa Por delante Vamos Vámonos Vale Venga Después de haber Parado el juego Tengo que haber Pausado el juego Un poquito Un rato Vamos Habéis dado cuenta Antes lo he visto El alerón El alerón trasero Mira como está ahora Levantado Pero en baja velocidad Se baja Es como si fuera Que se activa Desactiva A partir de los 100 km por hora Y luego Ahora está bajado Y ahora A partir de Mira Ahí está subiendo el alerón Que guapo Ese detalle Claro Claro Con razón No se puede Tunear Ese coche Porque Eso te lo hace Con ese alerón No lo vas a cambiar Porque no te lo haces Con otro alerón Así que Una pena Que no se pueda Opa Que no se pueda Tunear el coche Pero bueno Lo caes estéticamente 305 km por 308 A ver si cojo El rebufo Pedazo de recta Tío Sin nitro Hasta luego 324 Mamma mía 334 337 Estaba mirando El velocímetro Y no Joder No puedo subir Y he hecho una foto Y se ha subido No 337 Si no me equivocaba No me voy a pensar Que todavía hay Hostia Buah chaval Vaya marcha atrás Que tiene eso Super rápido Vamos Bueno Aquí que le gano La velocidad Ahora Mitad de carrera Ya 55% Que también Lo tenéis arriba A la derecha El contabao De la carrera Eso es algo Ya que Que llevan ya Mucho en trono Y por el fin De hace Lleva tantos años Y bueno Está bien Para que da más o menos Lo que te queda De carrera A ver si podemos Acabar la carrera Sin policía Uff Me caes bien No está claro Alguna vez Donde tengo que ir Macho Joder Se acabó La visita Hora de pirarnos Uff Que luces más chulas Abandonen La zona de lanzamiento Salida a oeste ¿Qué perseguimos antes? Me gusta la atención Que le habéis prestado antes Venga Moved el culo Esta vez quiero Que lo vichéis Ahí está el rebufo Ya lo tengo Podría haber un indicador Visual gráfico Del rebufo En plan de Una estela Ahí Que Que se note perfectamente Que está detrás Ahí No sé en qué juego lo tenía Pero he muerto Vale Tío Hijo de puta Espero ya no perder aquí Que lo tengo detrás Y falta nada 500 metros prácticamente No he visto Vale Pues perfecto Nos escapamos Nivel 5 Nivel 5 De De polio Pero hemos encontrado Otra cosa Olvida la persecución Esto es gordo Envía a todos A mi ubicación Vea Te lo hemos indicado De misión Después de De acabar De acabar la carrera Sigue como que Indice la misión Y llegamos aquí Muelles Secuencia Y ya vamos a dar por finalizado el vídeo Si terminamos la misión Un vídeo cortito Y ya me hartaré yo de jugar Chicos y chicas Cuando ya vea Que es el final del juego Voy a Volveré a retomar Lo que es la serie Mira ahí está Ana Mira cómo baja el coche La suspensión Esa es la suspensión automática Aquí está Un Mitsubishi Lanza Evolution Vaya un Ferrari Un BMW Creo que es Mira Hostia Este BMW Es de De Kenny for Speed De 2015 De los juegos Sí, sí Yo creo que era de un juego Lo pone la matrícula Creo No sé Pero está sacado un No me acuerdo ahora Tío Cuál era Vamos Mira Mercer Luego también había omisiones De que tenía que defender Al coche que estaba delante En plan Para que los policías No le hicieran daño Tiene una barra de vida Como estáis viendo ahí ahora Y tenéis que evitar Que los policías Le chocaran Así que Aquí al revés Ahí está Haciéndole daño Ahora al revés Ahora nosotros Somos nosotros Que tenemos que hacer daño Pero algunas veces Hay misiones De que la hemos dejado Iba a Ana Con su coche Y tienes que evitar En plan Mirándose en para atrás Que no Hostia Que no le hicieran daño A ella Y creas que no Un poco complicado Pero bueno Quitando a los policías Del camino Pues ya está Le lograban hacer un poco De daño Evidentemente Pero luego ya Este ya está muerto Y ese es el Teniente Mercer Ese es el que Salía en las noticias Es verdad que ahí Tiene un noticiero El juego En plan Como si fuera Que está viendo la tele Que sale en las noticias De los policías Además Hostia Como me la ha Cuadrado Tío mi coche Este reventa ya Mi coche Le queda un golpe A él también Ahí está Toma por culo Perfecto Mira Es el Teniente Mercer El que supuestamente La habían pillado Con toda la corrupción Que estaba liando De robando coche Y demás Y lo volvemos a ver Tío me suena este coche De verdad Mira ahí está La otra persona De la parte de los malos De la policía Que es la que Dio el chivatazo Justo a tiempo Debo salir de aquí Este no sabe nada Sí Es ella Torres Eva Como me pillen Todo irá muy mal Para los dos Es cierto Lo mato Lo mato o qué Vale pues noche finalizada Chicos y chicas El coche destrozado Pero bueno Ahora no lo arreglan 124.000 Uff que poco 126.000 Pero reputación Uff que poca ¿No? Pero poquísima Vamos Pasa una misión De modo historia Tío Pero poquísima Vamos No sé Muy Joder Que poco Pero bueno De igual Tampoco no pasa nada Ya Ir jugando más Más y más Vale pues nada Ahora has completado Infligiendo la ley A ver si esto me da reputación Ahí está 18.000 de reputación Y 27.000 Eso sí tío Eso sí No sé si subí al nivel 30 Éramos 30 ¿No? Ahí está Sin piedad Un trofeo Ahí está el noticiero A ver No pues he pillado una misión Que vamos Que es significativa Que va a avanzar la historia De la unidad especial De alta velocidad Frank Mercer En un comunicado Han confirmado Que se le da por muerto Pese a no haber encontrado Ningún cuerpo todavía Hace más de una semana Que el teniente Caído en desgracia Trató de escapar De la custodia policial Con unos cuantos vehículos De altas prestaciones Habría tenido éxito De no ser por las acciones De un piloto callejero Pero todavía anónimo Que finalmente Ayudó a recuperar Los coches Eso es amoroso Una investigación posterior Reveló que habían sido Requisados ilegalmente En una operación Que ya duraba varios meses Tras el escándalo Y como respuesta A las preocupaciones De la opinión pública La unidad especial Ha nombrado A un nuevo oficial Al cargo Así se nos ha comunicado Hoy mismo Gracias Mira La Eva Torre Falta por ver Que no habéis visto todavía El joven De los malos Durante mucho tiempo Eso se acabó El fin de esos recursos Siempre fue el de impedir Las carreras callejeras Bajo el mando De Frank Mercer Este delito No paró de crecer Bajo el mío Terminará Claro En verdad Como ha hecho Unir todos los policías Y llamarlos al muelle Donde estaban concentrados Todos los robos De los coches Que hacía el otro Y ya pues coño El cuerpo de policía Se ha revelado contra él Por mucho que sea El comisario No va a ser lo que tú quieras Aunque tenía Gente que la respaldaba En verdad Pero bueno Vale pues A veces hemos subido El nivel 31 No lo sé Porque nos han dado Bastante dinero Y bastante reputación Ahí está Luca y Ana Vaya cabrón Y yo con la máscara Lucas estoy en Delixi Voy con este trasto Se van a partir Y me echan Igual ahora eres importante Pero siempre serás mi niñita Mira vente Déjame tranquila Vamos Vamos Lol Esa es el que leí Que tenía de antes Ha sido una broma De verdad Estás en Delixi Si apareces en este bicho Te... ¡Ah! Mis costillas Perdón Eh Al recuperar esos coches De Mercer Hicimos muchos amigos En la ciudad Pero Seguís necesitando ayuda ¿Eso es que te unes A la banda? Pensaba correr un poco Y usar algunos De mis viejos trucos Mola ¿Quieres dar una vuelta? Vamos ¿Tiene pinta de haber acabado El modo de historia o qué? No creo Ahora hay gente de todo el estado Que quiere retaros Y muchos otros Que quieren pararos Más que nunca No creo Si os metéis en líos Que no nos pillen O sí No sé Por la ambientación La música y demás No creo que haya acabado No creo Sí Gracias por jugar ¿En serio? ¿Se ha acabado El modo historia? Hostia Pero que corto Se me ha hecho Que os lo juro Que yo tampoco Es que haya jugado mucho Lo que es Antes de traeros El primer vídeo Pero ¿En serio? Tío Ha subido nivel El coche O sea ¿En serio se ha acabado? Mira El BMW Need for Speed Mock Wanted Ah Este era el del Mock Wanted Es verdad Tío Ahí lo pone la matrícula Igual que el de El que hemos visto Antes del Underground 2 Hostia Tío Algo me sonaba Tío ¿En serio No hemos pasado El modo historia? Que sí Que sí Que ya no hay Bueno aquí está este Pero está el de Historia de conducción Nuevo Pues sí Pero esta es De típicas cosas De derrape Y demás Tío Y luego está esta Que es también De campo a través Pero que no es De la historia Chicos y chicas Hostia Chaval Enhorabuena Ahora es el Un leyendo A las calles De Pan City Aumenta tu operación Hasta alcanzar Nivel 50 Lleva todos tus coches A nivel de prestación El máximo Descubre los últimos ¿Ves? Ya se acabó El modo historia Tío Hostia Que corto Vamos Que sí Que ahora tenemos En plan Muchas carreras Y demás Por el día Por la noche Y luego los Colecionables Y alcanzar Hasta nivel 50 Que sería lo suyo Que es lo máximo Pero tío Que rápido se acabó Entonces es una cosa Mala que no Lo conocía Que rápido Ha sido El modo historia Vamos Es que Vamos En menos de 10 horas Seguro que te lo pasas Vamos Lo que pasa Que eso Que tienes que jugar Mucho Y ir subiendo Los coches Y demás Pero guay Chaval Claro Y luego aquí están Las piezas estas De Guay Pues nada Chicos y chicas Hemos presenciado El final del modo historia Sin saberlo Vamos Bueno Bueno así No se van a acabar Los videos Seguiré trayendo Vídeos De diferentes Tunes De coches Y algunas Carreras Pero coño Es lo que Si es verdad Que quiero traer Un video Tuneando un coche Que se pueda Completamente No como este Del Porsche Que no te dejan Tocar nada Pero es verdad Que traeré uno No sé si Al Honda Civic Que ya tengo Uno creado Pero si otro Diferente Pues nada Chicos y chicas Con esta sorpresa Del final De modo historia Del Need for Speedhead Nos vemos En el siguiente video Hasta luego Chau